de la noche del día lunes. Para arribar a la escena, la policía encontró a la víctima de 37 años, Arthur Cantú Jr., inconsciente, con una herida de bala. Él fue pronunciado muerto en la escena y poco después la policía ubicó el sospelloso del tiroteo en el centro médico Hendrick cerca de la medianoche. Ahora George Alvance, de 47 años, se encuentra tras las rejas con cargos de asesinato de primer grado. La policía informa que ambos se conocían. Su fianza fue establecida en 250 mil dólares. Sin embargo, el arma utilizada en el crimen no ha sido localizado por autoridades. Y tenemos nuevos detalles sobre la muerte de una joven mujer que murió en el mes de abril en Abilene. Ahora su muerte ha sido clasificado como un homicidio. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la intersección de Mary Gould y la calle Arnold. Inicialmente, investigadores consideraron la muerte como sospechosa. Su cuerpo fue encontrado tras varios días de que fuera reportada como desaparecida. Ahora su muerte es investigada como un homicidio. La víctima es Ginny Quinn. De 20 años de edad, documentos de corte revelan que su novio y el amigo de él pudieran estar involucrados con su muerte. Y en otra nota, equipos forenses se encuentran de nuevo en la escena investigando una casa ubicada en la cuadra 1700 de la calle Sur 17. Detectives inicialmente comenzaron a investigar ese hogar el jueves de la semana pasada. Ayer por la tarde, instalaron carpas para continuar con la investigación. El departamento de policía nos dice que recibieron pistas sobre la desaparición de una mujer. Se trata de Patricia Smith Ford, de 52 años, quien fue vista por última vez en septiembre del 2016. Detectives no hicieron comentarios adicionales debido a que la investigación sigue activa. Bueno, cambiemos de tema y pasemos al estado del tiempo. Actualmente hay poca actividad a lo largo del estado tejano. No podemos ver algunas lluvias ya afectando el oeste de Texas. Sin embargo, las temperaturas actualmente en Ablin se encuentran de 96 grados, 104 en El Paso, siendo la ciudad más caliente al momento. Los vientos continúan girando desde el sur, alcanzando ya las 20 millas por hora. Y para esta noche nos esperan temperaturas de 77 grados, cielos mayormente claros. Y para el día de mañana nuevamente regresamos a esas temperaturas de 99 grados, siendo un día ya bastante ventoso, alcanzando nuevamente las 20 millas por hora. Y bueno amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Brenna González, recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Tengo usted muy buenas tardes.